Hola, bendiciones a todos mis hermanos, bienvenidos a mi canal de Miguel Music Bueno, estamos por aquí de vuelta una vez más Bueno, pero en este programa les traigo un tutorial del ministerio Del hermano Máximo Paitán, este tema que dice Te amo en todo tiempo, ok Lo voy a estar realizando este tutorial, amados hermanos Para poder así ayudarlos, tal vez en algo Porque los hermanos que dejaron aquí abajo en los comentarios Bueno, lo voy a estar realizando este tutorial Espero que sea de mucha bendición Y bueno, antes de comenzar les invito a todos ustedes A suscribirse al canal, pues si quieres nuevo por aquí Les invito a todos ustedes a suscribirse, ok Es gratis, es gratuito Y en el futuro vamos a estar subiendo más videos Y tal vez alguno de los videos sea de bendición para tu vida, ok Entonces vamos a comenzar, sin más que decir Aquí arriba también lo dejo, también El link de mi nuevo canal Para que así también Si desea, para que vaya a suscribirse un ratito Bueno, vamos a comenzar Mira, vamos a hacer primero la demostración La nota, vamos a hacer, mira La nota original está en la nota de la menor trans por menos uno, ok Para aquellos hermanos que quieren tocar En nota original del hermano donde él lo canta En trans por menos uno la menor, ok O en la nota sin trans por en la nota de la bemol menor, ok Entonces vamos a comenzar ¿Por qué yo lo estoy cambiando de nota de los hermanos? Es por derecho del autor, ok Esta alabanza tiene derecho de autor, perdón Entonces para no tener problema con YouTube Entonces por eso lo estoy cambiando de la nota, ok Entonces sería así ¿Comenzamos? ¡Gracias! 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 Ok, entonces... Ahí está Entonces lo vamos a realizar este... Este tutorial, ok Comenzamos a la menor trans por cero, ok Trans por cero Comienza así En la mano izquierda presionamos lo primero para comenzar Ya saben que tienen que presionar la nota de la menor, ok Una vez ya presionado la nota de la menor Lo que van a hacer lo siguiente es presionar la nota de do mayor, ok Primera invertida o también llamado segunda invertida este de aquí, ok La mayoría lo he llamado primera invertida esta Ya este do es segunda invertida, ok Comienza así Con este de aquí, mira Mira Ok, nada más Una vez más Ahora También aquí hay uno que puedes hacer de esta manera En este caso ya cambia un poquito, si mira Simplemente acá Simplemente acá También lo puedes hacer, ok También es otra opción para que lo puedas tocar Esa o esta de aquí Esa o esta de aquí Nada más, ok Tienes dos opciones de tocarlo ahí Ahora lo que es lo siguiente del instrumento Vamos a simplemente desactivar el dual para que puedan tocar el siguiente picado, ok Punte o no se como lo llaman también eso Ya sería así Nada más, ok Nada más, ok Ahora, aquí también hay dos opciones para que tú puedas tocarlo Por ejemplo, hacerlo hacia arriba, así, hacia arriba, mira Así O hacia abajo Ya tú escoges por cuál ir, ok Entonces, ahí está También eso lo hace con string Bueno, lo que quieras hacerlo, puedo hacerlo Tiene que activar ahora sí el dual Nada más, ok Eso es todo Bueno, ahora sí vamos a aprender lo que es la alabanza, ok La letra Como comienza Simplemente nos vamos Terminamos siempre en la, ok Es así Empieza a cantar así, no Vamos hermanos Les advierto que no soy tan bueno en el canto, pero bueno Voy a intentar, ok Dice así Así Te amo, te amo Cristo Te amo Más que a mi No, en todo tiempo En todo tiempo Terminamos en sol Te amo, te amo Cristo Fa mayor Fa mayor en la mano izquierda Fa mayor en la mano izquierda Te amo Más que a mi vida Ok Ahora viene En el tiempo del dolor A ti yo te clamo En el tiempo de gozo A ti yo te busco Ve En el tiempo del dolor En el tiempo del dolor A ti yo te clamo En el tiempo de gozo A ti yo te busco Terminamos en la nota de la Ahora la última estrofa que sería así Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo mi Señor 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 Y terminamos la nota de la Entonces, ese es todo Ese es todo el tutorial, amados hermanos Y pues espero que sea de mucha bendición De mucha ayuda para su vida Y decir que lo ha sido, pues compartan el tutorial Y regalamos a un militar Bueno, bendiciones a todos, que Dios mal bendiga Sigan adelante, sigamos adelante Siempre cantando, siempre aprendiendo Cada día cosas nuevas Tanto en el teclado, tanto en la palabra del Señor Bendiciones, bueno, sería así Shalom